Hoy que solo me encuentro en el mundo, con tu retrato me pongo a llorar Es un recuerdo que llevo grabado y solo Dios sabe si podré olvidar Tu recuerdo he querido olvidar, las noches me paso tomando licor Si aun tomando no encuentro el olvido, estoy decidido a dejar de vivir Tu recuerdo es castigo de Dios, destinado a hacerme sufrir Por impiel y traidor a tu amor, que estamos de los dos Y yo sin saber que pueda ser de ti Pero te digo que siempre te di amar Y recordarte hasta que venga mi final Y así tan lejos que estamos de los dos Y yo sin saber que pueda ser de ti Pero te digo que siempre te di amar Y recordarte hasta que venga mi final